Un joven hispano de origen venezolano fue brutalmente golpeado dentro de una escuela en Florida, Estados Unidos. El adolescente de 16 años de edad, identificado como Luis Alejandro Osechas Carrillo, fue golpeado por otro estudiante en la escuela secundaria Liberty High School de Florida, mientras sus compañeros grababan el asalto. El sensible video ha sido difundido a través de las redes sociales donde rápidamente se ha vuelto viral. En las imágenes se aprecia como otros dos estudiantes agreden verbalmente al joven hispano, mientras uno de los sujetos se acerca para propinarle un golpe con el puño en la mandíbula, y luego lo arrincona contra una pared. En el video además se ve como el adolescente hispano no responde con violencia, por el contrario le pide a los agresores que le dejen ir y que no le lastimen más. Los familiares de la víctima indicaron que el joven venezolano estaba dentro de la condición de autismo.